Tengo una teoría, ojo con esto señores, una teoría que tengo yo maquinando qué fue lo que pasó con esto de Lita Peso porque no logro entenderlo, de verdad que no, fuera de broma, los chilenos, el público chileno estaba loco con Lita Peso. Hola que tal gente, por aquí Cheneco, trayéndote otro videillo más, en esta ocasión vamos a hablar la Uguis y yo del caso de Lita Peso en Viña del Mar 2024, luego de este video yo voy a reaccionar a la última presentación que ella tuvo para ver cómo ella interpretó. Bueno señores, siéndole honesto, desde el fondo de mi corazón Uguis, el premio se lo quitaron a ella, porque no puede ser que de repente tú te por encima de todos los concursantes, con 6,5 creo que por ahí. 6,7 tenía. 6,7 y luego dije que tenga dos puntos y pico por ahí, no recuerdo bien, pero ni siquiera una puntuación media, sino una puntuación sumamente baja Uguis, eso de verdad que se nota. Pero hasta la cara de los de otros dos se vio, la cara del mexicano y del otro equipo creo que era español, se les vio cuando anunciaron a los ganadores, ni ellos mismos sabían que eran ellos. ¿Por qué? Porque si, si es lo que tú dices, si un promedio que ellos han mantenido va por 6, que es lo más alto, incluso el público a Lita le dio ese puntaje de 6.algo y de la nada, luego de dos galas que rompió, pam, pam, ya les dio una cátedra de canto, pasó de la mejor a la peor. Eso es lo que no se entiende, mira, el mexicano se sorprendió cuando ganó. Y su cara lo dijo todo. Lo dijo todo, pero hay algo, puede ser que él no sepa que el premio se lo compraron, porque hay managers que hacen eso Uguis. Estos artistas que van a presentarse ahí a Viña del Mar, igual que Lita Peso, que aquí en Perú es súper conocida, esos artistas deben de ser conocidos en su país. Entonces tienen managers, tienen manejadores y algunas veces los manejadores hacen cosas que los artistas no saben. Ella es una... Perdóname, perdóname, entonces yo pienso que compraron el premio para el mexicano. No sé qué tú opines. Lo mismo, ella es una chica, chica sí, joven, porque ella es una jovencita. Creo que 22 años por ahí. Yo me he quedado con la imagen de ella de niñita, pero muy educada y es muy respetuosa, incluso hasta para perder. A ella se le vio como alegre por sus compañeros. Y cuando a ella le han preguntado, la han entrevistado, porque ella dio como sus primeras palabras de qué cosa piensa de eso. Ella dice que valora la experiencia, que está muy contenta por sus compañeros. Y ella dice que va a pulir lo que ha hecho mal para seguir creciendo como artista. Cuando yo considero... Mira qué humildad la de ella, porque ella cantó súper bien. Yo considero que ella no ha hecho nada mal. Ni su presentación personal, ni su performance, ni su actuar, ni su interpretación. Yo pienso que lo hizo todo súper bien. Y ahora tú me preguntaste que por qué las tres veces cantó la misma canción. Sí, porque es algo que yo no sé. ¿Por qué lo hicieron en...? Porque ella se presenta con ese tema. Es como que tú te postulas, como quien dice, ¿no? Y hay un conjunto de gente dentro de Viña que selecciona a los que van a participar. Entonces ella se presenta con esa canción. Fue como Susan Ochoa se presentó con Ya No Más. Ya la misma cosa. Entonces las tres veces tuvo que cantar eso. Igualito fue con Milena Wharton. Ahora lo que me parece sorprendente de corazón es que no haya ganado ni la gaviota de interpretación ni de la canción. Sí, eso está rarísimo. O sea, ni una ni otra. No, no, es que ahí ha habido una mano, no es discriminación, pero ha habido una mano negra. O gato encerrado ya. Mira, espérate, yo te voy a decir algo. Fuera de broma, los chilenos, el público chileno estaba loco con Lita Peso. Eso es una. O sea, que el público estaba a favor de Lita Peso. Ahora, yo puedo preguntar una cosa. Perdón, de repente va a sonar muy feo de mi parte que yo diga esto. Pero yo no entiendo qué hacía de jurado Manuel Turizo y María Becerra. Yo sí, yo sí, yo sí sé por qué lo ponen. Lo que sucede es que muchas veces ponen estos artistas famosos. Por eso eso voy. Ellos son más fama que cantante e intérprete. Exacto, pero lo ponen es por jalar, ¿sabes? Audiencia. Porque yo te valoraría la opinión en el caso de Lita Peso, que me pongan gente de la categoría del tipo de música que canta Lita Peso y que tenga la experiencia para decir. Yo no estoy diciendo que Manuel Turizo no sea un artista, pero hoy por hoy yo siento que ellos son un producto más que un artista. Tú no puedes comparar la calidad vocal de Manuel Turizo o de María Becerra quizás con que te sienten ahí a una Eva Young o que te sienten ahí a un Marantoni. Sí, entiendo lo que tú te refieres. O sea, no estoy diciendo que no sean artistas, pero ellos son un producto. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque de verdad, en este renglón de este concurso deberían tener... Gente de peso, con conocimiento, con calidad vocal, que pueda opinar de la voz de otra gente. Tengo entendido que, por ejemplo, ponen como 3 o 4 artistas internacionales famosos y los otros son profesores de canto que saben realmente. Sí, pero esos 3 o 4 que pusieron... Ajá, pero deberían poner, como tú dices, gente netamente profesional que sepa de... Que tengan peso, peso vocal. Mira, un José Luis Perales, ya él no va a presentarse como cantante, quizás. Pero siéntelo, porque él tiene toda la capacidad de ver y saber quién tiene la calidad vocal. Tengo una teoría. Ojo con esto, señores. Es una teoría que tengo. Yo maquinando qué fue lo que pasó con esto de Rita Peso, porque no logro entenderlo. De verdad que no. Mi teoría es esta, Ugi, rapidísimo. Pienso que Perú ya se ha llevado varias veces, creo que un par de veces, la gaviota. Claro, Susan, Milena. Milena Wharton. Milena Wharton acaba de hacer un concierto por el cumpleaños de su gaviota. Ok, este... Entonces mi teoría es esta, que al Perú ganar tantas veces... Le quitaron el premio de la mano. Le quitaron el premio de la mano. Se escucha, usted quizás lo ve escuchar raro, pero es que no me cabe en la cabeza. Por eso estoy tratando de maquinar otras cosas de por qué le quitaron el premio. Porque sí se lo quitaron. Claro. No sabemos el por qué, pero mi teoría es como que, óyeme, la gente que brega, ¿no? Detrás de este... Mira, vemos aquí que ella tiene una gran voz, pero Perú ha ganado varias veces. Vamos a hacerle otro país porque no podemos casarnos tanto con Perú. No sé si me dejo entender. ¿Me deja entender? Es que sí, porque yo no comprendo. Por eso vuelvo y repito, ni siquiera fue que quedó en segundo, ni siquiera fue que ganó gaviota de intérprete. No, no. Simplemente la pusieron como la peor, el último puesto. Y no es justo. No, pero... Porque su talento se lo merecía. Pero mira, pero mira esto, o sea, tú, Ugi, en el examen, 100. Y dije que mañana, dije que venga la profesora y diga, dije que... En intervención oral dando la misma respuesta jalada. Dique jalada, sí. No tiene lógica. Exactamente. ¿Cómo yo probé el teórico y diciendo las mismas respuestas en el examen oral me jalas? Exacto. No tiene lógica. Eso fue lo que pasó. Entonces, para mí, le quitaron el premio a Alita. Y de verdad, amor, que eso es súper mal, no de parte de los chilenos, sino de parte... De la organización de Viña del Mar. De la organización de Viña del Mar. Que son chilenos. Exacto. Pero que no es... Pero claro, pero no podemos decir el pueblo chileno, porque el pueblo... Yo le he dicho el pueblo, he dicho la organización que tiene que ver... Sí, pero como quiera. Es para que no se malinterprete. Dame una pequeña teoría, aparte de la mía, porque hay que buscarle una solución. O sea, tu teoría es que le compraron el premio al mexicano. Mi teoría es que le compraron el premio al mexicano y que también... Y lo de Viña del Mar dijeron, ya Perú ha ganado demasiado, vamos a hacer que gane México. O sea, tú tienes dos teorías. Ajá, dos teorías, perdóname. Tú puedes tener dos también, como tú quieras, pero dame algo que sea parte de lo que yo dije. No, yo más que teoría, yo tengo una realidad. Y mi realidad es que sentaron gente que no está capacitada para evaluar este tipo de presentación. Para mí, esa es la realidad. No está capacitada para evaluar este tipo de presentaciones. Te lo voy a poner así. ¿Qué interpretación puede evaluar Manuel Turizo si sus canciones van como... Voy buscando una lady y se menea de derecha a izquierda? Claro, claro. No tiene sentido. ¿Qué calidad de interpretación tiene eso? ¿Qué calidad de interpretación tiene la de María Becerra trepada en una caja bailando con J Balvin con la canción que se pegó? No, yo te entiendo. Que no estoy diciendo, vuelvo y repito, que no sean artistas, pero son un producto. Entonces, ¿qué calidad de interpretación tienen que tener ellos para mirar si simplemente ellos mueven la boca y se menean? Entonces, para mí no tienen el juicio para ellos poder evaluar a cantantes como Lita Peso. Tú pones a Lita Peso a cantar al costado de esta chica de María Becerra y ella es un chancay. La diferencia es que esta chica es un producto. Les cuento, señores, rapidísimo, que yo me puse a hacer reacciones una vez de artistas ahí de Chile. Estefan Kramer. De Estefan Kramer, claro, un... que hace comedia. Imitador. Imitador. Entonces, un... precisamente... oigan las coincidencias, señores. Precisamente me habló Rodrigo Muñoz, que dice así para que vean. Dice, historiador, biblioteca y documentador del festival Viña del Mar. O sea, él trabaja en esto de Viña del Mar. Yo a él le hablé para que él me pueda explicar cómo se manejan estas cosas. ¿Y por qué le robaron el premio a Lita? ¿Y por qué le robaron el premio a Lita? Porque eso se llama robar, por si acaso. No me ha respondido todavía porque le escribí hace un ratito. Si él me responde sobre eso de Lita, lo voy a subir aquí al canal. Ahora, yo no soy nadie, ¿no? Porque ni me conoce. Pero para mí, mis felicitaciones a Lita y toda mi solidaridad. Porque de verdad que ese premio se lo debe haber llevado ella a casa y traerlo aquí a Perú. De verdad que sí. Para mí también, este... Yo no tengo que decir mucho porque la gente que conoce mis reacciones sabe que yo he hecho miles de reacciones de Lita Peso. Y siempre he valorado el talentazo que tiene. Así que nada, mi gente, déjame tu comentario, deja tu like. Suscríbete, apoya este canal que siempre estamos apoyando el talento peruano. Esto es Chineco Show junto a la Uggis.